Música Sencil le hago su orgullo, a mí me toca no verlo, a mí nadie me lo cuenta Mis propios ojos lo vieron, el baby dice sonriendo, para eso se hizo el dinero Por donde quiera que él anda, su gente lo anda cuidando Y no es porque él tenga miedo, pero hay que andar preparado El baby y sus compadres, siempre juntos han ganado Música Quien quiera entrar al equipo, tiene que aguantar la regla Que son dieciocho segundos, y no le dan para afuera Pero si logras hacerlo, a la manada te intera Música Y me canté en los canelos, el coyote y los cachorros Que cante Luis y Julián, también el grupo Los Morros Que cante José Barrasa, el tema grande pa' todos Música 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 Ánimo pues Música Música Música